De veras que cara la mía sin maquillaje horrible Buenos días Oh my gosh Look at my face again No maquillaje Pero no me importa Es tarde Bueno no es tan tarde Pero tenemos que ir a dar Recuerden que ayer les dije que vamos a dar la ayuda de comida Ropa y zapatos a la gente que lo necesita Bueno, está haciendo un frío horrible Y me siento un poco enferma So no tenía ganas de nada Y más tarde me toca trabajar Así que nada, les quiero enseñar nada más que lo que hacemos en la iglesia Y voy con mi muñeca Mi pollo besoso Espero que todos tengan una linda semana Un lindo fin de semana Hoy es viernes Viernes y me toca trabajar La verdad que hoy me siento tan mal que no quiero trabajar Quiero quedarme en casa Ok, nos vemos en día Hola a todos Aquí es donde yo doy la ayuda Como pueden ver Un lindo bebé Un lindo bebé Un lindo bebé Lo que se puede poner en el aire ¿Qué? Gracias. Y en el segundo. ¡Gracias! No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.